Esta es la parte principal del parque, es un lago muy grande como veis y en él se ve como una casa, que parece ser que es una casa de té, es donde se hace la ceremonia del té, que básicamente te sientas, un té verde, un té verde muy natural, un sabor un poco fuerte y nada, hay que tomárselo. ¡Gracias!